Yaku, créame que para mí es un honor tenerlo esta noche en este programa de este medio digital llamado La Defensa y es un honor porque he seguido su carrera política, he seguido sus convicciones, sus ideologías, he seguido su carrera a la presidencia también en la anterior jornada electoral y el país Yaku presenta un temblor a nivel de la democracia. Ya tuvimos una muerte cruzada, una asamblea disuelta y unas elecciones que solo van a durar un año y medio de administración si no pasa nada o no nos viene otra pandemia o algo pasa más en Ecuador porque ya no se sabe nada. Usted corre por las presidenciables, Yaku, ¿ahora con qué agenda? Bueno, primero un agradecimiento a usted, un honor poder conversar, también un abrazo gigante a todos los hermanos de Durán, mi solidaridad con todo lo que está pasando. Y precisamente para combatir hay dos problemas grandes que tiene el país, la inseguridad y el desempleo. Muchos de los sectores sociales y políticos del país nos han pedido que participemos en este proceso electoral. Bueno, lo vamos a decidir ya mismo, justamente me escapé un ratito porque he habido un compromiso con ustedes, estamos en una reunión con unos movimientos políticos, creo que con uno ya, bueno, con democracia sí está cerrado ya el acuerdo, con unidad popular también parece que ya se cierra, estamos este rato en los últimos detallitos ahí poniéndole, adornando el acuerdo. Mañana tenemos con el Partido Socialista y así, así es que tal vez me van a volver nuevamente a ver así como me recuerdo en la visita y tocando el saxofón y jugando volei y dándole un abrazo como en la campaña del 2021. Confirmado, confirmado, ya que candidato entonces. Si los astros se alinean y la Pachamamita así dice, chas na cacho, así será. Muy bien, muy bien. Miren, ahora mismo es importante poner sobre la mesa toda esta división indigenista, específicamente del ala de Pachacútic, todos esos escenarios atroces, vergonzosos, de los que ha sido partícipe y protagonista este movimiento político. Hemos tenido a líderes indigenistas en este programa, Yaco, quiero decirle, y también quiero decirle que sus posturas han sido todos los partidos fallan, pero no todos los partidos pueden fallar desde tantos frentes al mismo tiempo. Un asambleísta presuntamente violador, casos de corrupción, escandalosas declaraciones en torno a las aspiraciones. ¿Cómo se supone que limpia esta cara que han dejado un poco rastrera de la imagen del político indigenista hoy? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, en todas las partes hay estas personas que nos hacen quedar mal, ¿no? Por eso los abogados, yo soy abogado, y muchos pensarán que todos los abogados destafan a la gente. Algunos médicos se equivocan y pensarán que todos los médicos son matavivos. Muchos pensarán que los arquitectos que hacen que se caiga su casa, pensarán así de la misma manera, pero claro, yo no estoy de acuerdo con tantas actitudes temerarias que se dieron. Pero al menos debo decirle que estas manos están chuchuitas, limpiecitas, y no se van a ensuciar en el dinero sucio. Estas manos deben servir para trabajar, para cultivar la agricultura, sembrar el maicito, las papelas, y para acariciar, para abrazar a nuestro pueblo. Así es que sí, yo ofrezco compas a los ecuatorianos que apoyaron. Algunos de los asambleísticos, no todos, pero algunos de los asambleísticos que hicieron flaco favor. Por eso tuve que ir a ellos antes de seguir cargando una cruz ajena. Importantísimo, Yaco, estas declaraciones. Y a propósito de esto, yo sé que es muy pronto para hablar de una agenda, pero nos han empujado a mirar los proyectos políticos, o al menos cuáles serán las prioridades de verse como virtual ganador de las elecciones en caso de que le vaya mejor que en las elecciones anteriores. ¿Cuáles serán sus prioridades y cuál es su propuesta directa a la ciudadanía ecuatoriana, Yaco? Recordará que en el 2021 nosotros ganamos en 14 de las 24 provincias. Y por eso mi agradecimiento a todo el país. En la costa hemos crecido exponencialmente. Y claro, en Guayaquil mismo, en San Borondón, hicieron aparecer las actas con inconsistencias y por eso no es que perdimos las elecciones, nos robaron las elecciones, que es otra cosa. Pero bueno, esa página... Y ahora será una campaña distinta. Algunas cosas sí, coloridas, alegres, festivas, celebrativas, eso sí, pero hay poquito tiempo, van a ser 15 días, pero esta vez hay que atacar fundamentalmente a la inseguridad y al desempleo. Y para eso estamos ya trabajando con un equipo de expertos que tienen mucha experiencia, muchos conocimientos y que pueden dar una solución que yo podría adelantar un poco, pero es mejor darles un programa integral de lo que será la solución frente al problema delincuencial, al problema de la inseguridad. Que deberá comenzar primero, el Estado está ausente de muchos lugares del país. Los jóvenes, los niños, al no tener un espacio de educación, al no tener un espacio de trabajo y cuando se les viene la tentación de un crimen organizado, van allá porque el Estado está ausente, porque el Estado no les ofrece actividades culturales, actividades artísticas, actividades deportivas, actividades escénicas, no les ofrece nada. El crimen organizado les da la oportunidad y por eso les enrolan a niños, a adolescentes, a jovencitos, a sellentes. Hay que el Estado tiene que entrar con fuerza, hay que invertir en todo lo que es el componente de inteligencia y contrainteligencia. Hay que hacer una minga con todos los organizados, municipios, consejos provinciales, el sector privado, porque este rato todos queremos seguridad, queremos desempasar, queremos vivir la calma, queremos recuperar la tranquilidad que teníamos antes y el gobierno actual no ha tenido la suficiente capacidad de darle una respuesta. Entonces tenemos que nosotros hacer, este es un tema no urgente, es un tema emergente para que nuestros niños puedan salir con tranquilidad de las calles, para que nosotros al salir de las calles sepamos que vamos a ver con seguridad. Esto va a ser una de las prioridades en el evento de que nosotros participemos en un proceso electoral. Yacu, usted habla de inseguridad y a propósito de ese tema, que lo ha acogido como bandera el PCC, ¿qué le parece este candidato que justamente los socialcristianos están apoyando, aupando? Jan Topic, presentándolo como el rambo que puede resolver estos problemas de inseguridad. Yo respeto y ojalá hayan varios candidatos que pongan en el tapete la discusión de la inseguridad. Lindo que haya muchas propuestas, solamente yo no creo en los rambos, porque más que la afinar por la inteligencia a la inseguridad, yo no creo en los salvadores de la patria, no creo en los caudillos, no creo en las actitudes mesiánicas, creo en liderazgos colectivos, creo en la minga, en el trabajo colectivo. Creo que aquí no solamente va a depender de una persona, si dependería de una persona, pues claro, hay que traer a Rambo, a Superman, a Calimán, a algunos de ellos ya solucionados. Este es un tema complejo, un tema que hay que tratarle con pinzas, y por eso es importante tomarle con seriedad. ¿De qué sirven aquí tantas armas? La mejor arma es la inteligencia, la mejor arma es el corazón, la mejor arma en vez de invertir en seguridad, seguridad mínima, en Estados Unidos están armados hasta los dientes. Y la principal cauta en las escuelas, en los colegios, es la violencia, porque allá hay la tenencia y el porte de armas. Los gobiernos no pueden decir, sálvese quien pueda, decreto la libre tenencia de armas. Lo que hay que hacer es requisar las armas para que no sigan ensangrentando al pueblo de Guayaquil, al pueblo de Durán, al pueblo de los ríos, de Manaví, de todo el país. Entonces, con Rambos, con Calismanes, con Calimán, con Rambo, con Águila Solitaria, anigulado. Y la última pregunta, al menos de mi parte. Usted se desmarcó de Pachacútic, pero Pachacútic está tan dividido que supongo que debe existir alguna facción que lo apoye, pero usted está buscando también quien respalde su candidatura, porque su movimiento, agua, está en proceso de inscripción. ¿Tanto ha demorado eso? Sin duda, es que no nos quieren los del CNE, la partidocracia, que es algún movimiento nuevito, que venga a refrescar el tablero político, y por eso nos negaron. Pero no importa, estamos ahora con otros sectores políticos, y con Pachacútic podemos dialogar, están siempre nuestros brazos extendidos, y también vamos a dialogar con muchos sectores. Pues mañana vamos a estar probablemente en la costa ecuatoriana. Y lo que sí quiero darles una primicia para nuestro programa. La vicepresidenta debe ser alguien del Guayas y dice mujer. O sea, no puede, salvo que se haga una cirugía, salvo que sea hombre y quieran hacerse una cirugía. Pero, oiga, la hace un hombre. Ya mismito, esa es la sorpresa. Ya le dije el milagro. Solo falta el nombre de la santa. Yaku, Yaku, lo esperamos aquí en Guayaquil, que venga a los estudios de la defensa, en el corazón de Guayaquil, será un placer poder conversar aquí, personalmente, y poder hacer una entrevista en profundidad, en vivo. Y hay un saxofón para hacerle bailar a ustedes. Perfecto, perfecto. Y no en el corazón de la defensa, en el chungo, en el chungo de la defensa. Porque, porque Blanquita, aquí Blanca Moncada, baila durísimo. No bailo nada, pero escucho saxofón, me encanta, me mueve todos los sentidos. Así que llegará con el saxofón, pilas. Así que usted venga con su saxofón, y en serio, le tomo la palabra, verá, ¿cómo se dice palabra en quichua? Me toma la palabra, o sea, Blanquita va a bailar con mi saxofón. A lo Manuela. A ver, a ver, a mover la colita. Gracias, un abrazo, Yaku. Rimani, 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 dice, hablar, hablar. Rimani, ya bueno, le tomo la Rimani. No, está mal, todo está mal aquí. Bueno, está bien. Un abrazo, Muchísimas gracias por esta entrevista, un poco tropezada por el internet, que no tiene usted CNT, pero no importa, nosotros sí tenemos y pudimos escucharle un poquito. Gracias, Yaku, por esta entrevista. Sí. Estoy diciendo, estoy diciendo, señor Topi, al de Telecom, que dé un buen servicio antes de ir a la presidencia. Le diremos, le diremos. Vamos a decirle al señor Topi que le arregle el internet a Yaku Pérez, por favor, tómale la palabra allí, Tere Menéndez, en nuestras redes. Gracias a Yaku Pérez por este espacio. Muchas gracias. Lo esperamos en Guayaquil en vivo, para que la entrevista sea mucho más dinámica y mucho más duradera. Ashka Munangi, les quiero mucho. Gracias, Yaku. Ashka Munangi de regreso. Gracias. Les quiero mucho. Mucha suerte. Pase bonito. Pase bonito.